Estaba en un evento, yo era el coordinador del evento de Boxa a beneficio de los bomberos. Sí. Ruta que cuando llegué a mi casa, cuando llegué a mi casa, la encontré limpia. Se brincaron por atrás del techo y me robaron pantallas, celulares, todo lo que encontraron. Y dinero, efectivo, lo que había yo cobrado pues de las patrocinadoras, más de 15 mil pesos. Y ahorita voy a la procuraduría a poner la denuncia. Aunque ya me la sé, ¿no? El trámite y a ver si sale. Pero en lo que esto resulta, pues ya sabemos, ¿no? Los ciudadanos. Entonces, por lo pronto ya perdí. Ya baileé. Hay una casa, hay una casa que me gustaría que fuéramos a tomarle fotos. La estoy limpiando y todo. Hice el contacto yo con la persona en Mochis. Le dije que es un nido de malvivientes y de drogadictos, pues ahí se drogan. Está enseguida de la casa donde yo estoy. ¿Cuál es el nombre de la dirección? Es Colombia. ¿Callejón? Sí, el Callejón Colombia, sí. Atrás de los bomberos la curroja. 636. ¿Entre qué? Entre Nicolás Brau y 6 de abril. ¿Y está entre el personal de Chihuahua? Sí, esa casa yo ya le mandé electricista para que me evaluara la corriente, para ponerle luz. Ya invertí en pintura, ya la limpiamos. Hice toda la talacha, hermano. Porque yo no quiero, tengo dos criaturas. Y la verdad, todas las noches es un zabarrancho ahí. Y es un tiradero de drogas. No voy a dar nombres, no voy a dar nada. Tengo evidencias, pero quiero poner la denuncia para que si los vecinos no apoyan, yo no sé en qué mundo viven o en qué planeta. ¿A quién le tienen miedo? Pero a mí ya me pegaron un llegue, ya soy afectado y obviamente, estoy indignado. Y aparte hay el temor por tus... Y claro, tengo el temor por mis dos menores, pues, que están ahí, en mi casa. Yo salgo a trabajar, ellos se quedan ahí, aunque los dejo con llave, ¿no? No permito que salgan al Callejón, salvo que yo esté bajo la supervisión de ellos. Pero ahorita precisamente voy a la Procuraduría a ponerle la denuncia. Bueno, ahí los alas. Si me haces el favor de tomar fotografías de la fachada, profesor Marco Antonio García Bustamante, tomar fotografías de la fachada de la casa, porque la voy a habitar esa casa, en forma de bodega, para estar haciendo rondines yo, porque los vecinos no me apoyan, no quieren nada con apoyarme con una firma de... ¿Y eso? ¿Por qué tienen miedo? Ah, no sé, jefe, me gustaría que entraras en acción. ¿Para por qué? Pues, ¿qué está pasando ahí? ¿A quién le tienen miedo? Bueno, ahora que te digan lo que yo te estoy hablando. A mí ya me apagaban el llegue, pero que te digan ellos por qué se hacen de la vista gorda, por qué no le dan a una patrulla, por qué no hacen nada, pues. ¿O qué esperan? Ya está, ya está, me voy a empezar arriba de...